¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a aprender a bajar la aplicación Classroom de nuestro Play Store y posteriormente a registrarnos con nuestro propio correo electrónico de Gmail. Lo primero que hacemos es dirigirnos a la aplicación Play Store. Una vez que esté abierta, en el buscador en la parte superior, escribimos Classroom y nos va a aparecer el icono de Google Classroom. Lo seleccionamos e inmediatamente seleccionamos la opción de Instalar. Nos va a demorar un par de segundos, dependiendo la velocidad de Internet. Una vez que tengamos instalada la aplicación, vamos a la opción Abrir. Lo siguiente que debemos hacer es presionar en Comenzar. Seguramente le van a aparecer los correos electrónicos que ustedes tienen de Gmail, con los cuales han registrado su celular. Lo que debemos hacer es elegir Agregar Cuenta. Para crear una nueva cuenta para nuestro niño o para el estudiante, seleccionamos la opción Agregar Cuenta y posteriormente Aceptar. Nos va a pedir la comprobación de nuestro patrón o contraseña que tenemos en nuestro celular por seguridad. Inmediatamente nos va a llevar a esta ventana. Lo que nosotros debemos hacer es, en la parte de abajo, al lado izquierdo, donde dice Crear Cuento. Le van a salir dos opciones, para mí, para administrar mi negocio. Seleccionamos Para mí. Ahí colocamos el nombre completo de nuestro niño y sus apellidos. Por ejemplo, Juan Amador Apellidos Es importante que coloquen el nombre completo de su niño y los apellidos completos. Posteriormente, presionamos la opción Siguiente. Este paso es importante porque cuando lleguen las tareas al profesor, van a llegar con el nombre de los niños. Siguiente Nos va a pedir que registremos el día, el mes y el año. En este caso, las políticas que tienen las empresas de correo establecen que los correos puedan ser para personas adultas. Pueden poner otra fecha de nacimiento, no hay ningún problema. Y seleccionan el género. Posteriormente, Siguiente Por defecto, la aplicación nos va a sugerir nombres de correos que están disponibles. Ustedes seleccionan el que más les agrada. Si no les agrada a esos, pueden crear uno. Pero se sugiere que de los que ya por defecto nos da la aplicación, se pueda seleccionar. Yo voy a seleccionar el primero. Posteriormente, Siguiente Nos va a pedir que coloquemos la contraseña. La contraseña se sugiere, queridos padres de familia y estudiantes, que puedan colocar las iniciales de su nombre, seguido de su número de cárcel de identidad, como sugerencia. Pero ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes prefieran. Lo importante es de que la anoten en un lugar donde no la pierdan, para que posteriormente no tengan problemas al momento de registrarse. Cuando anoten la contraseña, para verificar que han anotado correctamente, activan el ojito que está en la parte derecha. Debajo, lo que hacemos es confirmar la contraseña. J.A.G.T. 503.9505 El paso siguiente Y ya hemos creado la cuenta personal de nuestro niño, para que de esa forma, cuando envíe las tareas desde la aplicación Classroom al profesor, llegue con el nombre del niño y con el correo del niño. Siguiente paso Presionamos la opción Siguiente Sale esta opción Que son las condiciones de uso de esta aplicación Nos vamos hasta la parte de abajo y seleccionamos la opción Acepto Y de esa forma, queridos padres de familia y queridos niños, se va a instalar la aplicación Classroom con el correo de nuestro niño o de nuestro estudiante Inmediatamente colocamos la opción Comenzar Y seleccionamos el correo que hemos creado para nuestro niño Y colocamos Aceptar Al iniciar nuestra experiencia, nos va a salir la pantalla en blanco, porque todavía no estamos en ninguna clase En la parte superior, derecha, donde está el icono del signo más, debemos presionar Y nos va a aparecer dos opciones, unirte a una clase y crear una clase Como somos estudiantes, debemos unirnos a una clase Seleccionamos esa opción Y nos va a salir esta ventanita donde nos pide el código de clase Y ese código les van a enviar los profesores a través de sus grupos de WhatsApp Y ese código deben copiarlo tal cual lo reciben Una vez que escriban el código Seleccionan la opción Unirte en la parte superior derecha Y nos va a enviar a la clase que el profesor ha preparado para esta ocasión Nos vamos a la parte de abajo donde dice Trabajos, en la parte media Seleccionamos esa opción Y ahí va a estar todas las actividades que debo realizar En la primera parte está el área de información Donde está la guía de trabajo La selecciono Y ahí el profesor me da las órdenes para realizar este trabajo Debo leer la guía, debo leer el video, está el cronograma En fin Para retroceder, simplemente me voy a la flechita de arriba Y voy al área de planificación Donde está todo el contenido que voy a desarrollar Y el profesor ya me ha mandado el tema, me ha mandado un video Y una evaluación Vuelvo a retroceder Una vez más Y me voy al área de comunicación Donde el profesor me ha enviado una pregunta que debo responder Y de esa forma aprendemos a manejar Classroom Y por último, para enviar una tarea Nos vamos al contenido correspondiente Nos vamos a la parte de abajo donde dice Tu trabajo Ya seleccionamos Se nos despliega esta ventanita Y ahí podemos comentar con el profesor O enviar un archivo Para eso, seleccionamos la opción Agregar archivo adjunto Se nos despliega esta ventanita Y si es una fotografía Podemos tomar directamente desde el celular Grabar un video O enviar un archivo Esa es la forma como el estudiante puede enviar al profesor Los trabajos que realiza ¡Suscríbete al canal!